Hola, bienvenidos a un nuevo video, un vlog, que se yo, pero bueno Este, es muy raro estar volviendo a grabar un vlog después de 6 días Y se que es menos de una semana, pero estaba grabando todo, todo, todos los días Hoy es 31 de diciembre y ahora tendría que preparar todo lo que tengo que llevar para ir a los abuelos Para celebrar el Happy New Year! ¡Buenos días! ¡Chacha! 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 ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Chacha! ¿Cómo le va usted? ¿Cómo le va? Yo así, no me des bola, claro ¡Eh! ¿Qué tal, amigo? La camarita Y bueno, son las 11 y media de la mañana, obviamente no uno va a ser de la noche Y hay tanta luz, pero bueno, este del primero del 20 y... del 20 y 21 hubo No puedo creer que sea el 20 y 21 Y otra vez no va a haber casi nada Pero prometo que los vlogs de este año van a ser más largos que los vlogs más Y que este vlog, lo prometo Pero bueno, si les gusta el vlog, denle muchos likes Suscríbanse al canal, siganme en Instagram, no me olviden de TikTok Los leen en la descripción en el canal principal Verán en Roma, el link en la descripción Y nos vemos en un próximo vlog ¡Chau!